Los 10 animales más fuertes en proporción a su tamaño. ¿Alguna vez te has preguntado qué animales son los más fuertes en proporción a su tamaño? Prepárate para sumergirte en un universo donde la fortaleza desafía las leyes de la naturaleza. Desde criaturas diminutas con una fuerza asombrosa hasta bestias pequeñas que desafían toda lógica, descubriremos juntos los secretos de los 10 animales más fuertes que desafían las expectativas. Número 10. Mariquita. La mariquita, ese diminuto y colorido insecto que se mueve con gracia entre las hojas, encierra en su pequeño cuerpo una sorprendente fuerza que desafía su diminuto tamaño. A primera vista, podría pasar desapercibida, pero su resistencia y tenacidad la convierten en un verdadero gigante en proporción a su tamaño. Aunque su aspecto frágil y su tamaño reducido podrían sugerir lo contrario, la mariquita es un ejemplo fascinante de eficiencia biomecánica y adaptación evolutiva. Su resistente exoesqueleto le brinda una protección notable, permitiéndole sobrevivir en entornos variados y desafiantes. Este caparazón no solo actúa como una armadura protectora contra depredadores potenciales, sino que también contribuye a su fuerza estructural. Además de su resistencia física, la mariquita demuestra una fuerza extraordinaria en su capacidad para resistir condiciones ambientales adversas. Puede soportar temperaturas extremas y variaciones climáticas, mostrando una resistencia que va más allá de las expectativas para un ser tan pequeño. Esta tenacidad le permite habitar una amplia variedad de hábitats, desde jardines hasta bosques, convirtiéndola en un insecto verdaderamente adaptable. Número 9. Escarabajo pelotero. El escarabajo pelotero es un insecto fascinante que destaca por su asombrosa fuerza en proporción a su tamaño relativamente pequeño. Aunque su apariencia modesta pueda sugerir lo contrario, este pequeño coleóptero es un verdadero titán cuando se trata de realizar hazañas de fuerza sorprendentes. Una de las características más notables del escarabajo pelotero es su capacidad para manipular y transportar bolas de estiércol que a menudo superan varias veces su propio peso corporal. Este comportamiento está relacionado con su ciclo de reproducción, ya que los escarabajos peloteros utilizan estas esferas de estiércol como sitios de anidación para depositar sus huevos. El escarabajo pelotero, mediante un esfuerzo aparentemente sobrehumano, moldea, empuja y enrolla la bola de estiércol, demostrando una increíble fuerza y resistencia. Este insecto diminuto utiliza músculos especialmente adaptados en sus patas delanteras para realizar estas tareas hercúleas. La estructura de su cuerpo está diseñada de manera eficiente para aprovechar al máximo su fuerza, lo que le permite superar desafíos aparentemente insuperables en la naturaleza. Su capacidad para maniobrar y transportar objetos que exceden varias veces su propio peso ilustra una proporción de fuerza impresionante y única en el reino animal. Número 8. Ratón Topo Lampiño. El ratón Topo Lampiño es un pequeño roedor que, a pesar de su diminuto tamaño, se destaca como uno de los animales más fuertes en proporción a su peso. Este fascinante mamífero, nativo del África Oriental, ha capturado la atención de los científicos debido a sus notables características físicas y comportamientos únicos. Aunque el ratón Topo Lampiño suele pesar apenas unos pocos gramos, su resistencia es sorprendente. Su fuerza está especialmente evidenciada en su capacidad para excavar túneles subterráneos con gran eficiencia. Estos roedores son expertos excavadores, utilizando sus dientes incisivos afilados y poderosas patas delanteras para desplazar cantidades significativas de tierra en poco tiempo. Su anatomía está adaptada para cavar hábilmente y crear extensas redes de túneles, lo que les proporciona refugio y acceso a fuentes de alimentos. Además de su habilidad para excavar, el ratón Topo Lampiño destaca por su resistencia a condiciones ambientales extremas, como la falta de oxígeno en los túneles subterráneos. Su capacidad para tolerar altas concentraciones de dióxido de carbono y sobrevivir en entornos con niveles de oxígeno bajos es un testimonio de su asombrosa adaptación a situaciones desafiantes. Número 7. Cangrejo violinista. El cangrejo violinista es una fascinante criatura que destaca por su fuerza sorprendente en proporción a su tamaño diminuto. Este pequeño crustáceo, que suele habitar zonas intermareales de las costas tropicales y subtropicales, ha capturado la atención de biólogos y entusiastas de la naturaleza por su asombrosa capacidad física. A pesar de su apariencia modesta y su tamaño relativamente pequeño, que oscila entre los 2 y 3 centímetros, el cangrejo violinista exhibe una fuerza considerable en sus pinzas. Estas pinzas, que conforman la parte delantera de su cuerpo, son desproporcionadamente grandes en comparación con el resto de su anatomía. Este atributo, a menudo denominado, dimorfismo sexual, es más pronunciado en los machos, cuyas pinzas pueden representar hasta la mitad de su peso corporal. La función principal de estas pinzas, que recuerdan la forma de un violín, va más allá de la mera exhibición visual. Los cangrejos violinistas utilizan estas poderosas tenazas en una competencia constante por la supremacía y la atención de las hembras durante la temporada de apareamiento. La fuerza relativa de estas pinzas no solo desempeña un papel crucial en la lucha por la jerarquía social, sino que también se utiliza en rituales de cortejo, donde los machos demuestran su vigor físico para impresionar a las hembras. Número 6. Hormiga cortadora de hojas. La hormiga cortadora de hojas, perteneciente al género ata, emerge como un testimonio viviente de la fortaleza desafiante encapsulada en diminutas dimensiones. A primera vista, podría pasar desapercibida, pero su tamaño compacto alberga una tenacidad asombrosa que la coloca entre las criaturas más fuertes en proporción a su peso. Estas hormigas, cuya longitud ronda los 1.5 a 2.5 centímetros, han evolucionado para desarrollar una fuerza sobresaliente que supera con creces las expectativas basadas en su escala. Su característica más impresionante reside en su capacidad para cortar y transportar fragmentos de hojas que pueden llegar a pesar hasta 20 veces su propio peso corporal. Esta proeza equipara a la hormiga cortadora de hojas con auténticos titanes en el reino animal, desafiando las leyes convencionales de la física. La fuerza de estas hormigas se manifiesta de manera sorprendente en su laboriosa rutina diaria. Seleccionan hojas frescas, las cortan con mandíbulas afiladas y las llevan de regreso a sus colonias, que pueden albergar millones de individuos. Este proceso, aparentemente simple, implica una resistencia inquebrantable y una coordinación precisa entre las trabajadoras para superar los obstáculos y transportar las pesadas cargas. Número 5. Tardígrado. Las criaturas más asombrosas a menudo se esconden en los lugares más inesperados de nuestro planeta, y el tardígrado, también conocido como el oso de agua, es un testimonio vivo de la resistencia extrema en el reino animal. Aunque su diminuto tamaño podría sugerir fragilidad, el tardígrado desafía todas las expectativas al ostentar el título de uno de los animales más fuertes en proporción a su tamaño. Estos microscópicos seres, que miden apenas unos pocos micrómetros de longitud, exhiben una tenacidad sorprendente que los distingue de cualquier otro organismo conocido. Su resistencia extrema se manifiesta en su capacidad para sobrevivir en condiciones ambientales extremas que serían letales para la mayoría de las formas de vida. Los tardígrados han sido descubiertos en hábitats que van desde las profundidades oceánicas hasta las cumbres de las montañas, adaptándose a temperaturas abrasadoras y a fríos glaciales. Una de las características más impresionantes de los tardígrados es su habilidad para entrar en un estado conocido como criptobiosis, en el cual suspenden prácticamente todas sus funciones metabólicas. Este estado les permite resistir condiciones adversas como la deshidratación extrema, la radiación intensa y la falta de oxígeno durante períodos prolongados. Los tardígrados pueden sobrevivir a temperaturas extremas que oscilan entre el calor abrasador de más de 150 grados Celsius hasta el frío absoluto del espacio exterior. Número 4. Langosta. Las langostas, a pesar de su tamaño relativamente pequeño en comparación con otros animales, destacan como auténticos titanes en el reino animal. Su fortaleza sorprendente en proporción a su tamaño las sitúa en una posición única en el mundo natural. Estos artrópodos, miembros de la familia de los crustáceos, poseen una anatomía formidable que les confiere una fuerza asombrosa. Aunque su exoesqueleto rígido proporciona una estructura de soporte, es su sistema muscular avanzado lo que realmente destaca. Las langostas cuentan con potentes músculos conectados a palancas internas, permitiéndoles realizar movimientos rápidos y precisos. Su capacidad para generar fuerza es especialmente evidente en las pinzas, también conocidas como quelas, que utilizan para atrapar presas, defenderse y manipular objetos. A pesar de su tamaño aparentemente modesto, estas pinzas son herramientas altamente eficientes, capaces de aplicar una presión considerable. La musculatura especializada en estas extremidades permite a la langosta ejercer una fuerza sorprendente, superando con creces las expectativas basadas en su tamaño. Número 3. Araña saltarina. Las arañas saltarinas son criaturas fascinantes que destacan por su fuerza impresionante en proporción a su diminuto tamaño. Aunque su aspecto puede sugerir fragilidad, estas arañas demuestran ser verdaderos atletas del reino animal. A pesar de medir solo unos pocos milímetros, las arañas saltarinas exhiben una fuerza y agilidad asombrosas. Su habilidad para saltar distancias significativas, a veces hasta 50 veces su longitud corporal, es un testimonio de su fuerza muscular y control motor excepcionales. Este impresionante salto les permite cazar presas de manera efectiva y escapar de posibles depredadores con rapidez. La clave de la fuerza de las arañas saltarinas radica en sus robustas patas y su anatomía única. Estas arañas poseen músculos potentes en sus patas posteriores, almacenando energía elástica en sus cuerpos antes de liberarla rápidamente en un salto preciso. Su visión aguda y capacidad para calcular distancias contribuyen a la precisión de estos saltos, convirtiéndolas en cazadoras letales. Número 2. Hormiga Bulldog. Las hormigas Bulldog son criaturas diminutas que desafían la lógica al exhibir una fuerza descomunal en proporción a su tamaño reducido. Aunque su apariencia puede engañar a muchos, estas diminutas maravillas de la naturaleza son verdaderamente dignas de asombro debido a su sorprendente fuerza y habilidades físicas. Con un tamaño que oscila entre los 8 y 40 milímetros, las hormigas Bulldog son relativamente pequeñas en comparación con otras especies de hormigas. Sin embargo, lo que las distingue es su impresionante fuerza, que les permite levantar objetos varias veces su propio peso corporal. Este atributo sorprendente las convierte en campeonas indiscutibles cuando se trata de fuerza en proporción a su tamaño. Las mandíbulas de las hormigas Bulldog son su herramienta principal para llevar a cabo hazañas aparentemente imposibles. Estas mandíbulas, enormes en comparación con el tamaño del resto de su cuerpo, les permiten sujetar y transportar objetos que parecerían inabordables para otros insectos de dimensiones similares. Su capacidad para cargar objetos más grandes que ellas mismas les otorga una ventaja significativa en la búsqueda de alimentos y en la construcción y mantenimiento de sus colonias. Número 1. Escarabajo rinoceronte. El escarabajo rinoceronte, un diminuto gigante en el reino animal, emerge como un ejemplo extraordinario de fuerza concentrada en proporción a su tamaño. Este escarabajo, perteneciente a la familia de los escarabajos rinoceronte Dynastinae, desafía las expectativas al exhibir una musculatura y potencia impresionantes en relación con sus dimensiones aparentemente modestas. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, que suele rondar los 5 centímetros de longitud, el escarabajo rinoceronte ostenta un cuerno distintivo en la parte frontal de su cabeza, que le confiere su nombre. Este apéndice no solo añade un toque distintivo a su apariencia, sino que también sirve como una herramienta multifuncional. Aunque su función principal es la de los rituales de apareamiento y la competencia entre machos por la atención de las hembras, también desempeña un papel crucial en la demostración de la fuerza excepcional de este pequeño insecto. La capacidad de levantar objetos hasta 850 veces su propio peso corporal hace del escarabajo rinoceronte uno de los campeones indiscutibles en términos de fuerza en relación con su tamaño. Esta proeza asombrosa es posible gracias a la eficiencia de los músculos de su cuerpo, especialmente desarrollados para soportar cargas desproporcionadamente grandes en comparación con su masa corporal.